Pues no sé, primero de todo que formamos una familia, como siempre, porque si no nos conocemos, si no nos tratamos bien entre todos, pues no servirá de nada. Y nada, luego pues, por lo de siempre, ser fuertes, agresivos, darlo todo. La actitud, porque la calidad ya nosotros la tenemos. Ahora que he estado aquí con mis compañeros, es fruto al gran trabajo que se está haciendo en el club. Y bueno, como ha dicho mi compañero Teguera, ahora está aquí el mini torneo y vamos a darlo todo para clasificarnos al europeo. Ese mini torneo que está a la vuelta de la esquina, no quedan ni 20 días para que comience y me imagino que Ginés Meléndez ya se habrá ido orientando un poco de esos tres rivales tan duros que nos llegan para este mini torneo. Sí, sí, sin duda. Nos ha tocado quizás el grupo más fuerte y nada más estamos pensando en México, que es la primera. Y bueno, intentaremos darlo todo para ganarle. Sí, yo creo que es un grupo, como ha dicho antes Gerard, lo más difícil es. Pero bueno, nosotros también, ellos tienen que pensar lo mismo de nosotros y nosotros vamos a llegar allí con mucha fuerza. Y vamos a intentar ganar todos los partidos y ir paso a paso, que es lo más importante.